Los números de la jornada de hoy tienen un dato que es sobresaliente, que es que Argentina pasó la línea de los 3 millones de infectados confirmados, 3 millones 5.259, el número del día que es anecdótico, es fin de semana, pero igual ha descendido respecto al anterior domingo, es de 11.394. La situación es bastante similar en cuanto a los fallecidos informados en las últimas 24 horas, porque tenemos que hablar solamente de 156 víctimas fatales, que se entienda cuando digo solamente es porque veníamos con números muy altos, incluso con récord a lo largo de la semana, pero la barrera ya pasó los 64.000, 64.252 son los muertos por COVID-19. Mirá, no quiero detenerme en este número, ¿por qué? En los 11.394. Vos y yo nos ponemos contentos, pero no hay que olvidarse de este número. Se alcanzó los 11.394 con tan solo 35.000 testeos, cuando lo normal durante la semana son 80.000. Imagínate si se hubieran hecho 80.000 testeos en el día de hoy. Este número sería muy diferente porque estamos hablando de una tasa del 34% aproximadamente. Exactamente. Los fines de semana, como ustedes ya saben, siempre los números son más bajos. Porque bajan los testeos. Hay que tener cuidado con la cantidad de gente también que hubo en la calle este fin de semana. Veremos en la semana cómo se refleja. Pero este es el otro dato que importa y que importa mucho, que tiene que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva. 68,1% es la ocupación de camas UTI en adulto a nivel nacional, pero para todas las patologías. Cuando hablamos de esto no hablamos solamente de COVID-19. Y la ocupación de camas UTI para adultos, pero en el AMBA, es del 76,2% también para todas las patologías. Y el del AMBA fundamentalmente es altísimo. Vamos a hacer fuerza, ¿eh? Yo sé que cuesta. Desde casa, porque estamos aturdidos con el tema del COVID, estos 5.371, que no son números, ¿eh? Son casi 5.400 personas que la están peleando dramáticamente. Y sabemos que es muy difícil además pelearla cuando ya estás en las cámaras de terapia intensiva. No entremos en estadísticas porque cada caso es único y la pelea como puede. Pero bueno, para estos 5.371 casos y para los familiares que la están viviendo una pesadilla, bueno, fuerza y lo mejor. Claro que sí. Tenemos que seguir hablando, por supuesto, de COVID-19. Vamos a escuchar a un especialista. Siempre nos ayudan los infectólogos a entender el momento que nos toca vivirlo. Sin duda, es el gran esfuerzo en el cual todos tenemos que comprometernos. Bajar la cantidad de casos. Está muy arriba, muy alto. Nunca hemos tenido este número de casos. En los últimos días, la última semana, pareciera como que quiere amesetarse y empezar a bajar. Vamos a ver cómo se comporta el resto de los días. Pero gran parte de eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Los análisis muestran que las variantes manados y la del Reino Unido particularmente, ya vienen creciendo en términos importantes, semanalmente vienen creciendo. Hoy día son casi el 60%. Y sumando a otras mutaciones menores, hace que la cepa original, por así decirlo, ya casi hoy día sea minoritaria. Y hay una nueva variante, la variante andina, que se describió empezando por la zona del Pacífico, Chile, Perú, que parece que también está en nuestro país, pero de esa todavía no tenemos mucha información. Todas las variantes parecen ser más, tienen mayor capacidad de diseminación que la variante original, pero no necesariamente se han asociado con mayor mortalidad. Un capítulo nuevo que hemos agregado a los ya tantos capítulos que tenemos que estudiar ahora, es el de los síntomas post-COVID, o las enfermedades post-COVID, o los síndromes post-COVID. Surgen una serie de complicaciones respiratorias, cardiológicas, como bien mencionás, neurológicas, de la esfera de la salud mental, y todo eso se está analizando. Por eso cada paciente que termina su episodio de COVID tiene que ver a su médico clínico, a su médico de cabecera, a su infectólogo. Realmente a veces quedan algunas... Por supuesto no es la totalidad de los casos, es una proporción baja, pero no quita que debamos prestar atención.